Bueno, en principio nosotros no tenemos casos detectados y espero que no los tengamos, pero hay 13 jurisdicciones que sí tienen casos de dengue, tipo 1 y tipo 2, den 1, den 2. Ustedes habrán visto en las noticias que transmite el Ministerio de Salud de la Nación, el número de casos ha crecido sustancialmente y esto está vinculado directamente a esto que hablamos permanentemente, de una salud. En lo que se está haciendo con el medio ambiente, el calentamiento global, los mosquitos viven más tiempo, vuelan más lejos y bueno, esperemos que nunca tengamos casos acá, pero hay que estar alertas. La Dirección de Epidemiología permanentemente está, digamos, trabajando sobre el tema para eventualmente detectar algún mosquito o algún caso particular de algún paciente. es preocupante, más que preocuparse, hay que ocuparse y sí preocupa un poco porque el crecimiento ha sido muy sustancial, pero, digamos, no es para motivo de llevar alarma a la comunidad, pero estar alertas, hacer lo que se pide, no tener agua acumulada, sacar los cacharros, tener esas precauciones, pero no tenemos datos en la provincia aún, y espero no tenerlos, sobre dengue. ¿Pero el mosquito vector sí se encuentra en la provincia? El vector sí, porque, digamos, es el vector común, el mosquito común, pero, aparte, no usan pasaporte ni documento, pasan, de modo tal que, por eso hay que tener esta cautela y esta precaución. ¡Gracias!